a ver vayan pasando ahí todos los niños rápidamente todos los niños ahí vayan pasando donde está Ernesto? tráiganse también a Ernesto conméate Ernesto también pasen todos los niños ahí a meterse métanse ahí métanse todos los niños ahí adentro me dicen que de uno en uno de uno en uno a ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!